Un ejemplo vivo es el caso de Marta. Para ella, progresando con solidaridad, le devolvió su identidad y confianza en sí misma, le ayudó a descubrir su talento y hoy puede vivir de él. Un día fue alguien a mi casa, la que para ese tiempo era enlace. Ella me habló y me dijo que el programa podía ayudarme, que me ayudaba con mis hijos, que me ayudaba a crecer. Me habló de ese maravilloso plan que tiene la vicepresidenta. Fui y tomé un curso de costura y ahí yo vi un escape. Eso cambió mi vida totalmente. Entonces ahí fue que comencé a construir mi casa. Tengo tres, tres hembras. La más chiquita, no quería ir a la escuela ya, no quería ninguna. La adolescente que tenía ya dos niños, que ahora tiene tres, dejó de estudiar cuando se embarazó. Y de por el programa, ella fue a un curso de uña acrílica y ella trabaja en uno de los mejores salones del país. Ella pone uña acrílica y está estudiando otra vez para ir a la universidad. Cada día oro para que la señora, para que la vicepresidenta, para que la doctora siga luchando por nosotras las mujeres. Que siga trabajando con nosotras. En cada esquina de donde vivimos hay un CTC o un CCP. Todos los cursos que queremos hacer, lo podemos hacer. Todo lo que queremos, lo podemos lograr. Yo soy un ejemplo de eso. Silvia, que en principio solo contaba con el apoyo económico de su esposo, hasta que progresando con solidaridad, tocó su puerta. Hoy, ambos pertenecen a la familia de artesanos de manos dominicanas y han logrado levantar su negocio. Lo mío era simplemente atender mi casa y mis hijos. Pero yo sentía como una necesidad de poder colaborar, de poder hacer algo. Luego entro al programa y es donde comienzo a acoger las escuelas de familias. Y me di cuenta que aún estando cuidando mis hijos, cuidando mi casa, aún ahí no lo estaba haciendo correcto. Fui al curso cuando yo veo que la profesora está dando el taller y comienza a explicar lo que se hace con la lila. Y digo, ok, pero está bien, ¿qué es la lila? Ella la llevó seca. Y me dice, pero es la lila que se da en ese río. Digo yo, pero con eso, tantos años nosotros, incluso cuando subí al río, que el río nos desalojaba de vez en cuando. Todo eso se llenaba de lila y todo el mundo era un problema con la lila porque nadie sabía qué hacer con la lila. Entonces yo me enamoré del proyecto. El programa dio un cambio tan, tan grande en mi vida, que es una forma increíble. O sea, tú venir de ser nadie a hoy en día tú ser una microempresaria. Hoy sustentar mi familia de eso de que nosotros pensábamos que no servía para nada es algo increíble. Y lo que más me enamora cada día del programa es de que no es que simplemente te enseñan y te dejan, sino que mano a mano siempre están contigo, apoyándome, que tú necesitas, que tú puedes hacer, tú puedes hacerlo de esta forma. Entonces cuando tú ves que alguien se interesa por ti, aunque tú estés sin motivación, cuando tú ves que alguien se empaña por ti, pues eso te da mucha fuerza. Porque yo sé que mucha gente quizá no logra nada porque no hayan quien lo apoye. Y eso es lo que hace el programa, o es lo que ha hecho el programa en mi vida. Tras la muerte de uno de sus hijos, María Altagracia cae en una profunda depresión que la llevó a separarse de su esposo y a quedarse con un gran vacío. Pero esto no fue un hecho que definiera su vida hoy. Para ella, solo fue una piedra en su camino hacia el progreso. Cuando yo me mudé aquí, yo vivía en una casita de zinc. En ese entonces, con todo mi proceso, la pérdida de mi bebé, que me mudé aquí 15 días después de perder a mi hijo. Conocí a mi enlace, la conocí y me dijo, María, tú no puedes estar así. Y a través de los cursos me fui orientando, vendiendo, gracias al programa, progresando con solidaridad, tomé el curso de educación financiera. Y hasta llegué a tener en el banco, llegué a tener en el banco 10.000 más. Cuando junté esos 10.000 más, puse el colmadito. Progresando con solidaridad cambió mi vida. Porque en todo ese trayecto de mi vida, la pérdida de mi hijo y el sufrimiento de ver a mis hijos con hambre, puedo decirle, la María de antes la dejé atrás. Está atrás de mí, yo estoy adelante. Cambió mi vida, naturalmente. Soy una mujer emprendedora, me siento así. Aunque me faltan metas todavía. Pero yo me siento bien conmigo misma. Y yo misma me siento orgullosa de mí. Luego de ser diagnosticada de cáncer de pulmón, Dominga se vio en la quiebra. Pero esto no fue un obstáculo que le impidiera seguir luchando por su bienestar y el de su familia. Encontró en ProSoli un soporte que le motivó a seguir formándose y a nunca perder la fe de un mejor porvenir. Gracias a Dios y al programa de ProSoli yo he salido adelante y hoy en día yo he podido continuar con mi vida. Solamente hago bocadillo por encargo. Y con los ahorros y el fondo que yo tenía ahorrado de los bocadillos que hubiese vendido antes y lo que he ganado de la colcha y de los cojines, con eso decidí poner mi colmadito. Yo tengo mi propio formado ya, yo soy mi propia empresaria, tengo mi propia empresa. Yo vivía en una casita de madera en el patio allá atrás. Ya construí mi casa de bloc, aunque no la he terminado, pero estoy en eso casi por terminar. También estoy construyendo aquí al lado donde voy a montar mi taller de costura. Y lamentablemente lo que me detectaron era que tenía cáncer del pulmón derecho. En realidad no había nada que me motivara. Por mi mente no pasaba nada bueno porque yo no tenía nada que pensar, me sentía molesta. La que era en ese tiempo era mi enlace, que ella se bajó el polo y me dijo, mira, a mí no me ha detenido esa enfermedad. Yo también padezco de cáncer de seno y me cortaron un seno y eso a mí no me detuvo. Yo continué. Eso ha sido algo para mí impactante, pero yo he continuado adelante porque quería darle buena educación a mis hijas. Quiero formarlo para un futuro, que sean dos mujeres de bien. Luego de quedarse sin trabajo, Prozoli tocó la puerta de Zunilda, donde ella encontró respuestas a todas sus preguntas. Aprendió un nuevo oficio con el que hoy, muy orgullosa, sostiene a su familia. Para mí ha sido una bendición de Dios que este programa me haya elegido. Porque cuando yo no estaba en el programa, yo vivía en una situación muy difícil. Pero después con las orientaciones que ellos nos brindan, gracias a Dios mi vida ha ido cambiando. Yo trabajaba en la zona franca y uno sale con que en enero iba a volver a trabajar. Cuando llegué, ya las fábricas las habían cerrado. Así que decidí, con la ayuda del programa, poner un pequeño negocio. Porque mi esposo y yo estábamos desempleados, los dos. Mi esposo lo que hacía era que chiripeaba. Prozoli me devolvió la esperanza por los momentos, cuando estaba en los momentos difíciles de mi vida. Antes yo dependía de mi jefe, pero cuando llegó Prozoli, ahora yo soy mi jefe. Porque cuando yo me paro aquí y miro y veo mi negocio, dije, sí lo he logrado. Para mí, esta labor que está haciendo la doctora Margarita Cedeño es algo maravilloso. Que le está abriendo muchas puertas a personas que ya habían perdido esperanza. Con este programa, ella ha ayudado bastante. Para mí es una bendición. Presenciar las historias de Marta, Silvia, María Altagracia, Dominga y Zunilda, heroínas anónimas del día a día, que cuidan de sus familias y en contra de las adversidades, decidieron emprender su camino hacia el progreso. Sin lugar a dudas, estas mujeres son un ejemplo de esperanza y optimismo para la República Dominicana.